Estefi Reutemann reveló cómo fue trabajar con Juan D'Arces la actriz. Estefi Reutemann, habló sobre las denuncias de Telma Fardin y Calu Rivero contra Juan D'Arces, con quien compartió el enco en Simona. La actriz contó que durante el año los integrantes de la tira optaron, en su mayoría, por evitar las declaraciones sobre el tema. Pero que cuando la novela terminó, muchos salieron a hablar y contar cómo se vivió en la interna, nunca había tenido una mala experiencia con Juan, nunca me sentí incómoda, dijo Reutemann cuando le preguntaron cómo fueron los días de grabación con D'Arces. Telma Fardin respondió cómo reaccionaría si se cruza con Juan D'Arces la actriz recordó que cuando pasó lo de Calu Rivero, estaban en plenas grabaciones y que se cuidó mucho el tema para que no afecte a nadie. En ese momento fui indiferente porque no entendía. La revolución viene de hace mucho pero no había sido consciente como los horas y del movimiento, en los primeros días se dio la situación que él nos habló a todos. Nos dijo que se iba a hacer cargo de todo y no iba a echar a perder el trabajo. Que iba a hacer todo lo posible para que esto se aclare y que iba a estar todo bien, dijo. Sin embargo, cuando Telma denunció con el apoyo del colectivo de acratices, Reutemann contó, explotó todo de nuevo. Tremendo. No fue un baldazo de agua fría porque ya venía con cosas pero ahora algo mucho más heavy. Una intenta como creerle a la persona pero cuando salen tantas cosas se hace difícil. La verdad que es horrible, se me revolvió toda la panza. No sé a quién conocí, ya no sé nada. Darío Varasi contó su experiencia de compartir el enco en Simona con Juan Darcés consultada por el feminismo afirmó, fue un proceso de escuchar, leer, ver, frustrarse, angustiarse. Después pensé cómo fui como mujer y siempre me vestí como quise, subí las fotos que quise, no me importó que dijeran. En cuanto a la familia dijo que su papá muchas veces le decía que, pollera corta no porque la calle está peligrosa, pero que nunca le dijo que no usara. Trataron de educarme para que fuera una mujer fuerte y valiente y creo que lo lograron, agregó. La actriz, quien está en pareja con Gastón Sofriti, dijo que se considera libre y que va por lo que quiere. Tal vez que hay pasarse un poco de la raya después de tantos años, cerró. ¡Gracias!